Estás sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un cabido Hasta que uno de los dos se muera Nuestro nunca entra frontera Tampoco el mar tiene barreras Dime entonces si hay quien pida Que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos Juntos por la vida Hasta que el cielo Otra cosa no reciba Estás sellado Por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que uno de los dos se muera Estás sellado Por el destino Tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que uno de los dos se muera Mi marido tiene la mañana De beber de noche y de día Mi marido tiene la mañana De beber de noche y de día No se sabe para dónde comer Y me deja para comer No se sabe para dónde comer No se sabe para dónde comer No me tirame No se sabe para dónde comer Me viene chupando la puerta a las cuatro de la mañana Yo quisiera pegarle un pan, para quitarle la mala maña Yo quisiera pegarle un pan, para quitarle la mala maña Cuando viene, viene borracho, preguntando por la comida De un momento esperable, preparado en la caería De un momento esperable, preparado en la caería Cuando viene, viene borracho, preguntando por la mala maña Yo tengo sin ti, ella es muy buena Yo tengo sin ti, ella es muy buena Mi marido tiene la maña de beber de noche y de día Mi marido tiene la maña de beber de noche y de día No se sabe pa' donde coge, ni me deja pa' la comida No se sabe pa' donde coge, ni me deja pa' la comida Me viene chupando la puerta a las cuatro de la mañana Me viene chupando la puerta a las cuatro de la mañana Yo quisiera pegarle un pan, para quitarle la mala maña Yo quisiera pegarle un pan, para quitarle la mala maña Yo tengo sin ti, ella es muy buena Yo tengo sin ti, ella es muy buena Yo tengo sin ti, ella es muy buena Yo tengo sin ti Yo tengo sin ti, ella es muy buena Yo tengo sin ti